El acto que se realizó en el gimnasio del Liceo Industrial, donde las nuevas autoridades comunales procedieron a tomar su mandato que comienza este año 2012 y tiene una duración hasta el año 2016. En su primer discurso como alcalde electo por la ciudadanía, Emilio Bocas agradeció a los asistentes a la ceremonia y a la comunidad puntarenense la confianza depositada el 28 de octubre pasado por liderar el municipio. Bueno, yo tengo fundada esperanza, lo dije en el discurso, que este nuevo consejo traiga un nuevo tiempo. Yo creo que todos los grupos humanos tienen que estar de acuerdo al tiempo histórico, al momento que les toca vivir. Yo creo que tenemos la oportunidad de aprender de todo lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra historia y hacer que Punta Arenas nuevamente vuelva a recuperar el sitial que tuvo en algún momento. La reseña que ustedes escuchaban al principio de parte del locutor oficial señalaba la historia republicana que tiene esta ciudad y no me cabe duda que este grupo diverso, con distintas competencias y capacidades, va a ponerse al servicio de Punta Arenas. La concejala Claudia Barrientos mencionó que uno de los puntos que se trabajará en este nuevo consejo será reencantar a la gente, para que se entienda que la política es necesaria para tener un ordenamiento. Lo dijo en su discurso inicial, en el primer minuto en que se dirige a la ciudad y es que tenemos que trabajar, tenemos que comprometernos para reencantar a la gente, para que entienda que la política es necesaria y que la política es necesaria para tener un ordenamiento. Que no da lo mismo quien gobierne, que no somos lo mismo unos y otros, que representamos ideológicamente cosas distintas y en eso tiene que estar una mirada positiva de la ciudadanía. Vamos a intentar que así sea, es un nuevo proceso el que acabamos de vivir, la inscripción automática y el voto voluntario. Yo soy partidaria de que esto se mantenga así, no quiero bajo ningún punto de vista que retrocedamos y se estén pensando tal vez en volver a tener un voto obligatorio. El concejal Juan José Arco señaló que los puntos que se tienen que fortalecer para este periodo son las áreas de seguridad ciudadana, deporte, cultura, educación, turismo y además agregó que se trabajará con el gobierno que sea. Obviamente que hay temas a los que hay que darle un mayor énfasis y me parece que por ejemplo el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la basura, el tema también de la corporación municipal son temas prioritarios hoy día en el municipio. Pero también hay otros temas que quizás se han dejado un poco de lado y que quizás no sean tan importantes o quizás no tengan tanta figuración pero que sí es necesario reforzar como la presencia cultural de Punta Arenas ante los demás ciudades de la Patagonia. Yo creo que es un tema que tenemos que fortalecer, el turismo es un tema que tenemos que fortalecer. Entonces yo creo que hay muchas facetas que trabajar. Es muchísima faceta de trabajar. Con mucha alegría y satisfacción asumo este cargo y con el compromiso de ayudar a los jóvenes y los adultos mayores. Solo hay que buscar el espacio donde mejor uno pueda aportar, agregó el concejal electo Andro Mimisa. Bueno, lo asumimos con mucha alegría, con una satisfacción tremenda de que la gente haya confiado en nosotros, que la gente haya creído en el proyecto que tenemos. Yo hoy día lo decía en la mañana, esto es una voluntad colectiva, no depende solamente de una persona, es un proyecto en conjunto donde hemos ido avanzando paso a paso. Hoy día tenemos que hacer un mejor Punta Arenas, tenemos que seguir creciendo. Creo que las directrices que se han dado en los últimos años han sido correctas, pero nosotros vamos a seguir en esa senda, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir caminando con la gente y agradecerle a todos, a los miles de personas que pudieron acercarse a las gunas para poder hoy día estar realizando este sueño, concretarlo finalmente. La municipalidad quedó formada como alcalde de Punta Arenas, Emilio Docasi, y el nuevo consejo municipal integrado por Claudia Barrientos, Juan José Arcos, Vicente Carelovich, José Aguilante, Mario Pascual, Juan Mancilla, Yandro Mimisa y David Romo.